... Estamos en la cancha de Boca Juniors, donde el seleccionado peruano se está entrenando para el partido del próximo domingo que todos estamos esperando. Y los peruanos entrenan de esta manera. Gracias por ver el video. El seleccionado más joven del Perú ya va a Terzi Rojas. ¿Qué edad tiene Rojas? 9. 19 años. ¿Cuánto hace que juega? Bueno, de los 17. De los 17. ¿Ha visto jugar a los argentinos? Bueno, sí, he tenido oportunidad en el Perú cuando nos enfrentamos otros. También video de televisión. ¿Cómo definiría usted al equipo argentino? Bueno, equipo fuerte, cabeza ofensiva como le dije anteriormente. Sí. En realidad otras cosas particulares no tengo nada que añadir. ¿Qué opina que va a pasar el domingo? Bueno, nosotros venimos con la sanción de un triunfo y salimos a ganar. Buena suerte y ojalá que sea un buen partido, pero naturalmente que ganen los argentinos. Un saludo. Estamos con el capital del seleccionado peruano, el famoso Chumpitás. Chumpitás, ustedes han jugado con los argentinos. ¿Cuál considera usted que es la mayor debilidad del equipo? Bueno, antes de todo quiero enviar un saludo a toda la afición de acá de Buenos Aires por intermedio de Canal 13. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que me hace respecto al partido que jugamos con Buenos Aires. Al parecer jugamos un buen partido allá en el Perú y yo creo que lo único que tuvimos suerte fue en aprovechar esa jugada que le hicimos él con nosotros y que a la postre fue el triunfo. ¿Al cual considera usted la mayor debilidad del equipo argentino? Bueno, y parecer yo creo que un poco, le faltó un poco de fuerza a la delantera. Si usted tuviera que elegir a un argentino peligroso para los peruanos, ¿a quién elegiría? Bueno, podría estar ahí está como el señor Onega, un buen jugador, y después está Brindis, un buen jugador y joven. Y por regular casi todos son buenos jugadores, pero lo que me impresionó más fue Perfume, es un buen jugador. Y como lo vuelvo a repetir, Brindis. Chumpitas, ¿cómo se sienten ustedes para el próximo domingo? Bueno, nosotros lo sentimos muy bien y esperamos hacer un buen partido para así dejar uno bueno y impresionado acá en Argentina. Ojalá que sea un buen partido. Muchas gracias y buena suerte. Bueno, será para despedirme hasta después del partido. Muchas gracias. Hasta luego. Teófilo Cubillas, dicen que es el hombre más importante de la delantera peruana. Un saludo, Teófilo. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos, que el evidente es de Canal 3 y aquí para las preguntas que crea conveniente hacerme el amigo. Cubillas, ¿es cierto que usted ha prometido hacer dos goles el domingo? Bueno, la verdad es que no he prometido nada. Quiero que todo venga por sí solo. ¿Cree usted que se podrá hacer fácilmente? Bueno, de convertir goles no es nada difícil, por qué no decirlo, pero quizás en esta oportunidad esté anotando en la valla contraria. ¿Cómo se encuentra en Buenos Aires? ¿Cómo encuentra el clima? ¿Cómo encuentra la atmósfera? Bueno, el clima no nos afecta de nada, puesto que estamos igual.